¡Oh, mamá! ¡Que me rompe su pueblo! ¡Aquí el corazón de tierra y la ría! Padre, te agradecemos por estos cuatro años, pero Señor, te agradecemos también, Señor, por el nuevo alcalde, a quien levantamos delante de ti con su consejo municipal, pidiéndote, bendito Dios, que tú les permitas trabajar en unidad, en armonía, en beneficio de nuestra amada tierra, Señor. Te pedimos que les guíes, que los rodees de personas sabias, de personas que puedan aconsejarles sabiamente, Señor. Yo espero en Dios, de verdad, de todo corazón, que todo lo que has proyectado y has pensado, lo puedas plasmar acá con obras, con el respeto, con el cariño que nuestra gente se merece. ¡Qué le obliga a ver a la delicia que lo utiliza como el nuevo alcalde, la suelda, 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 a las personas que tiene el control y la aporte de la gente chiquilonia, de comprobarse, se puede hacer las cosas bien, para el beneficio de toda la comunidad chiquilonigense. ¡Que Dios le diga siempre a Don Danilo, esto más le diga! Juráis por nuestro honor como ciudadanos desempeñar el cargo de ser leal, patriotismo y los cargos que para los que habéis sido directa y popularmente electos. Ser fieles a la constitución política de nuestra república, respetar y cumplir las leyes del país y defender la autonomía municipal, estamos oramitados. Un aplauso también para los miembros del consejo municipal, ya que también en ellos recae la responsabilidad de sacar adelante nuestro municipio Chiquimuría. Los voluntarios de Chiquimuría, ellos también tienen esperanza en las nuevas autoridades que se pueda seguir apoyando esta institución que es de gran importancia, de gran beneficio a quien de ustedes se han dado a conocer. Gracias también a la presencia de los elementos, de los posobjetivos para que se pueda lograr el desarrollo de nuestro municipio. Buenos días a todos, en primer lugar les quiero dar las gracias a Dios, porque sin Él no estuviera acá. Y también quiero dar las gracias a toda la gente que me apoyó, de todas las comunidades de Chiquimuría, porque creo que es todo de Chiquimuría. Quiero decirles que el reto que yo llevo es grande, pero no es imposible. Podemos trabajar, tenemos la capacidad, les vamos a demostrar que trabajando con Radazzo, vamos a ganar el reto de Chiquimuría. Quiero decirles algo también, porque a mí me gusta ser claro. Aquí la municipalidad queda debiendo 10.355.934. Y en los proyectos que él dice que se van a hacer, van a ganar proyectos que no van a hacer, porque dejó 3.100.000.000 de arrastre. Entonces esos proyectos no se van a ejecutar. Quiero que sea claro, porque a mí me voy a dar las cosas claras, para que la gente me entienda. Que no es porque yo no quiera trabajar, yo vengo con las ganas de trabajar, pero me hagan esculpar un poco, pero 10.000.000.000 es un dineral. Y ustedes saben que yo no puedo entrar trabajando, porque esto me quita las ganas de trabajar, pero tengamos paciencia. Unos 5 o 8 meses sacamos las deudas, porque todos modos a la gente le deben. Y hay que parar. Ya todos ustedes me conocen, yo soy un hombre de trabajo, vengo de abajo y soy de palabra. Y este juramento que dice, lo tengo que cumplir por toda la gente. Porque para eso me dijeron, para servir el papo, no para servirme para mí. Esperando que me diga más, que me dé saludaría, más de lo que me ha dado. Y ahí me va dirigiendo, y créanlo, que Chiquimulía va a tener un cambio total. Primero de este año, tendremos el agua completamente Chiquimulía. Las 24 horas, no por hora, las 24 horas, ya tenemos un nacimiento para darle camino. Y primero Dios, se va a lograr. Cosas que no han logrado en carne desde el año. Pero yo tengo la voluntad y la experiencia de trabajar con gente, ayudar a la gente. Y Dios, por eso, me he puesto en este lugar. Que sinceramente, me siento comprometido con todos ustedes y trabajar. Y creo que si ustedes nos agarramos de la mano y trabajamos juntos, juntos sacaremos adelante Chiquimulía. Gracias. 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 Gracias.